Personas que ayudan a personas. Es la esencia del Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante, PIAE+, de la Universitat Politècnica de València, que ha celebrado por tercer año consecutivo el reconocimiento a todas las personas involucradas en el proyecto durante este curso. Tenemos ya más de 800 profesores, tutores, más de 5.000 estudiantes y hemos atendido más de 15.000 consultas personalizadas de estudiantes. Yo creo que eso refleja nuestro espíritu. Creo que, como dice, veréis después, el rector Capilla, esto es el latido de la UPV. Además, desde este año, PIAE+, apoya a estudiantes de todos los cursos de grado, máster y doctorado, acompañándoles a lo largo de su camino en la UPV. En el horizonte, además, un interesante proyecto con inteligencia artificial. Estamos poniendo en marcha un proyecto chulísimo, que con inteligencia artificial va a ayudar a predecir cada uno de los estudiantes su rendimiento académico para evitar cualquier sorpresa y, sobre todo, prevenir y predecir el abandono estudiantil. El acto de reconocimiento contó con la participación del vicerrector de Estudiantes, Alberto Conejero, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, y el rector de la UPV, José Capilla.